Hombre, y sigue el vandalismo, 8.49 minutos de la noche. Sigue el vandalismo contra el esquema de aseo y especialmente contra los recipientes de basura. Esta vez en Puente Aranda. Los habitantes de ese sector aseguran que en tan solo cuatro días de haber sido instaladas han hurtado 50 tapas. Alejandra, ¿qué sanción pueden tener estos personajes? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Según el Código de Policía, esto equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Asimismo, datos de la UAE se informan que 400 elementos han sido vandalizados a corte de abril. Y la reparación de cada uno de estos cuesta un millón 200 mil pesos. Sin mucho afán, así, este sujeto en el barrio Primavera utiliza un trozo de madera para desestabilizar las tapas de dos canecas de basura. En el video se evidencia cómo el hombre se detiene en repetidas ocasiones para evitar ser visto por algún ciudadano. Son personas ajenas a nuestro barrio, ajenas a la localidad que están viniendo y por sectores están llevándose las tapas. Es como si las tuvieran ya, digamos, clasificadas. Estas canecas completan cuatro días de haber sido instaladas aquí en el sector. Sin embargo, las tapas ya fueron hurtadas. De nosotros están saliendo esas canecas. Si se pierde algo, a nosotros nos toca responder. Después de varios minutos de hacer el mismo procedimiento con cada tapa, logra zafarlas y se las lleva. La comunidad en estos cuatro días lo había aceptado y se había visto bueno. Pero con esto vemos en cuatro días ya 50 en un solo sector de estas canecas afectadas en las tapas. Porque es el elario público y el elario público donde salen de los fondos o de los recursos que nosotros prestamos o damos de impuestos a la ciudad para que ellos contribuyan al mejoramiento y envencimiento de nuestra ciudad. Según el código de policía, alterar, remover, dañar o destruir este tipo de elementos del espacio público genera una multa de 441 mil 648 pesos, así como la reparación, construcción o mantenimiento del inmueble. Por su parte, la UASP informó que 400 elementos del servicio de aseo han sido afectados con la vandalización y el costo promedio para arreglar cada uno de estos elementos es de un millón 200 mil pesos.